Vamos a presentarlo a él, gran colega, gran amigo, gran periodista de espectáculo de los que la reman y que trabajan mucho Combativo, al mango Yo a veces digo que es peleador, pero en realidad no es peleador, la palabra es combativo, ¿no? Remador, hemos compartido tantas cosas en el lugar de ese tiempo Sí, tuve el gusto, viste que la profesión te da gusto de conocer gente, yo no conocía a él Éramos ya conocidos, pero nos hicimos muy amigos, en el lanzamiento nos unió la diva A nosotros nos unió Mirtha Legrán, nos unió Ah, pensé que yo no sabía venir Bueno, vos también Con la persona con la que lo vi la primera vez no la voy a nombrar porque es una persona impresentable Que ya no está más, por suerte, en mi círculo, a ver Agustín Tawler, escandaloso compañero Cristian, buenas noches Y bueno, hoy es el último programa acá en Mareados por el espectáculo Y la primera vez que estoy acá en el estudio, porque había salido por teléfono Pero la primera vez que estoy acá adentro Saliste varias veces ya Muy lindo acá, todo de blanco Viste, pero igual es como que es una reunión de locos, ¿viste? Sí Sí, dice, es una terapia Claro, tal cual, bueno, ya ya trabajamos juntos en muchas cosas Claro, escandalosos en el espectáculo ¿Cómo fue tu año? Primero en radio estuvimos Exacto Claro, vos hiciste lo de Mirtha cuando se presentó la dueña Ella nos unió En abril de 2012, ya en el Four Seasons, ¿no? Sí, después hicimos escandalosos en el espectáculo En Radio Frecuencia Emprender Estuvimos todo el verano Que acá, bueno, acá hay gente que estuvo en público Sí, también Sí, que la vamos a preguntar después Sí, que la vamos a preguntar después El público Sí Y después hicimos escandalosos, pasamos a YouTube con videos Y la última etapa fue con Mami Serantes, Enserantes con todo En Radio Frecuencia Emprender La última etapa de este año, ¿no? La radio de Puerto Madero Claro, la última etapa de... Ah, sí, vamos a aclarar Por ejemplo, a Roberto Eduardo Orpin, que es uno de nuestros fans Sí Que estaba preguntando qué pasaba con la dupla escandalosa Bueno, acá está Para que los escuche Claro Porque estamos acá, ¿eh? Estamos acá, no estamos mirados Estamos acá, estamos acá Claro Pero bueno, terminamos obviamente por una cuestión de tiempos Sí Estamos finalizando un año El año que viene traremos otras cosas Pero estamos Y a su vez también tenés tu página, que es un éxito Televisión y medios De ahí hace 8 años, ¿no? Televisión y medios.com.ar, claro Claro Y después voy a dar una primicia Ah, bueno De algo que voy a hacer... Pronto Próximamente, sí Con respecto a tu trabajo en el periodismo Claro, sí, sí Televisión, radio, web No, no, sí, por ahí Ah, mira, bueno Bueno, vamos a segundo tema Vamos a seguir charlando con Agustín Tenemos la invitada sorpresa también Que va a estar acá Y seguimos con más mareadas